Tengo una carreta vaciladora No te lo pesqueta, mira como ganan los buis la carreta No te lo quieca, no te lo quieca Pisa que algún día vamos a llegar A ti buis flojos, ahora no hay que ser Porque allí en el rancho tienen que comer Suavito, suavito Tengo una carreta vaciladora Cuando voy al pueblo siempre se me atora Ya mis buis flacos no quieren calar No tengo pastura ni con qué comprar A veces tardamos mucho el aire Tiene buen requeta, siempre se nota No te lo quieca, no te lo quieca Mira como ganan los buis la carreta No te lo quieca, no te lo quieca Piense que algún día vamos a llegar A ti buis flojos, ahora no hay que ser Porque allí en el rancho tienen que comer Te llevaré mi carretón viejita Te llevaré mi carretón, mi cielo Que si no fuera porque estás gordita Te llevaría andando por el suelo Es una lata con esta enriqueta Cuando la llevo rumbo a la ciudad Siéntale beca, sube a la carreta Si no te subes te voy a dejar No, 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 no te desesperes Espere, ni, 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 ni Te precipites, pides Que la carreta la calan los dueyes A donde quiera que vamos los dos Que la carreta la calan los dueyes A donde quiera que vamos los dos Ya no tengo carretón, ya no tengo mi carretón Ya sé mi furibón y así me fue mi queta Todo eso me pasó por andar de vacilón ¿Por qué? Porque me salió una coqueta Que le dijo a mi riqueta que yo les adoración Porque ya después de aquella pieza Me robaron la carreta y también el carretón Ahora ya no escucharé No, 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 no te desesperes, pides Pues sin nada me quedé Ni, 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 te precipites, pides Ahora ya no escucharé No, 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 no te desesperes, pides Pues sin nada me quedé Ni, 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 te precipites, pides No, 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 no ¡Gracias!